En todo porque Deadpool and Wolverine pasó los mil millones de dólares. Y a ver, ya sabíamos que esto iba a pasar, pero estamos ante un suceso histórico. No es la primera vez que una película pasa los mil millones de dólares, pero como tal, esa cifra específica de mil millones es algo que le gusta mucho a las compañías. O sea, está como muy bien visto pasar esa barrera de dinero, y no lo han hecho muchas películas. Endgame obviamente lo hizo, Spider-Man No Way Home lo hizo post-pandemia también, pero Deadpool y Wolverine lo hizo con una clasificación R, o sea, están completamente locos estos animales. Y eso que todavía no terminó el recorrido en cines, o sea, no pasó ni un mes del estreno y ya llegaron a esta cifra, seguramente lleguen a mucho más. Y a ver, si les doy mi opinión personal, esto lo veo como merecidísimo. Algunos dirán que la película tiene mucho fanservice, que la historia no es la mejor de todas, y tal vez sí, tengan un poco de razón con eso, pero no jodan, está en la misma línea que las otras dos películas de Deadpool. Ahora, si no te gustan las películas de Deadpool, bueno, eso ya es tu problema. Pero como tal, esta película viene a ser lo mismo que hizo las dos anteriores de Deadpool, pero mejor, más épico y más salvaje. No sé si en la parte del guión, como les dije, para mí el guión y la villana son los más flojos de la historia, un homenaje al universo Marvel Fox, un universo que murió, pero que nos dio algo muy importante, y eso se ve en los créditos de la película. Veníamos de una época en la cual los superhéroes eran vistos como un chiste, y junto a Blade y las películas de los X-Men en especial, y las de Spider-Man después, nos mostraron que los superhéroes eran mucho más que algo gracioso y colorido. Podían hacer historias profundas sin perder esa gracia, y presentándonos personajes súper carismáticos, y llegamos a esta conclusión épica en la cual vemos a Deadpool y Wolverine, siendo interpretados magistralmente por Ryan Reynolds, actor nacido para este personaje, o sea, yo creo seriamente que Ryan Reynolds es Deadpool, y Wolverine que qué decir de él, o sea, Hugh Jackman es el jodido Logan hace más de 24 años, y seguramente lo sea hasta los 90, o sea, no jodan, miren cómo está este señor a los 55.